Más TV presenta Ernesto Bautista Amigas y amigos Más TV su dinámica de la televisión hispana en los Estados Unidos y en el mundo este es su servidor de siempre con el mismo cariño para todos ustedes en estos momentos con la finalidad de compartir con ustedes algunas inquietudes que tenemos y también pues comentar algunas de las últimas informaciones surgidas en el día de hoy en el día de ayer también hoy precisamente se ha estado comentando en todas partes en la República Dominicana de el veredicto final con relación a lo que fue el asesinato del ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana Orlando Jorge Mera por parte de Fausto Miguel Cruz Mota alias Candaray un criminal que haya traicionó la confianza del ministro porque fueron personas que se criaron juntos y el ministro pues inclusive por la confianza que le tenía al ser personas supuestamente amigos pues lo dejó entrar a su despacho e inclusive este señor entró armado cuando fue algo que pudo haberse evitado pero así son las cosas en junio del año pasado precisamente pues este señor en su propio despacho en el despacho del ministro pues le cegó la vida haciendo 13 disparos contra Orlando Jorge Mera y pues precisamente esta semana ya la justicia dominicana pues puso fin a esto después de 11 meses aplicándole la pena máxima de 30 años a este criminal no tenemos que celebrar este acontecimiento aunque es un hito que pudiera considerarse hasta histórico en materia judicial por la rapidez con que en este caso la justicia desenlazó este acontecimiento y produjo ese veredicto final muchas personas muchos creíamos que se iba a tomar más tiempo dadas las situaciones que se están viviendo en la república dominicana en el aspecto judicial el ministerio público súper ocupado con 20 mil casos sobre todo en el área de la corrupción donde se ha estado trabajando bastante fuerte aunque este es un caso que desde el primer momento la gente el pueblo entendía que se tenía que ventilar lo más rápido posible porque todas las evidencias estaban ahí el asesino fue un confeso criminal que desde el primer momento admitió su culpabilidad aunque después trató de disuadir trató de desviar inclusive hasta la atención con ciertas marrullas y ciertos escaramuzas que estuvieron haciendo inclusive hasta sus abogados que da pena que se presten para ciertas cosas los que de alguna manera defiendan a alguna persona que ha cometido un delito no es que no lo defiendan pero la justeza tiene que prevalecer y la racionalidad también el raciocinio de manera que de todas formas lo importante es que ya se ha hecho justicia y este señor tendrá que aguantar los años que le quedan de vida ahí entre los barrotes así es que por ese lado conformidad para la sociedad dominicana y para los familiares de el fenecido Orlando Jorge Mera una persona íntegra una persona un hombre bueno una persona sobre todo con mucha capacidad y que estaba haciendo un gran trabajo en el ministerio de medio ambiente que lamentablemente después del fallecimiento de Orlando Jorge Mera después de los cambios pues muchas cosas han cambiado ahí muchas cosas han dejado de funcionar como estaban funcionando esperemos con Dios adelante y que las cosas puedan tener un mejor rumbo para la sociedad dominicana ahí vemos que inclusive en Baní la gente está organizada para proteger las dunas que es un vamos a decir uno de los valores ecológicos que tenemos en esa parte sur corta diría yo cercano inclusive a la provincia de Santo Domingo que también ha sido babuleada por manos aviesas y detractores de la naturaleza y de la ecología de la república dominicana así como los ríos y todas esas cosas nosotros esperamos que las autoridades mantengan el control y se pongan a trabajar de verdad en la protección del medio ambiente en nuestro país un grupo de personas está pues tratando de proteger comunitarios gente de diversas organizaciones se han unido de acuerdo a las informaciones que hemos visto en algunos medios para proteger las dunas de Baní que es un patrimonio de la república dominicana que se debe proteger señoras y señores las informaciones en materia de los sucesos en la república dominicana siguen siendo negativos sobre todo en el aspecto de los asesinatos y también de los feminicidios no sabemos que es lo que sucede que muchas veces los feminicidios se controlan y desde que ocurre uno ocurren dos y por ahí se extiende una cadena de hechos que es difícil lidiar con esto solamente podemos decir líbranos Dios protege ilumina ilumina las mentes y los cerebros de nuestra gente en la república dominicana sobre todo de los hombres yo sé que hay muchas cosas que influyen en esto la educación más que nada la educación porque mucha gente quizás pueda pensar la falta de oportunidad una cosa no tiene que ver con la otra el bandolerismo el raterismo y la drogadicción muchas veces tienen factores que las causan como son precisamente una es la falta de educación pero hay otra que son la falta de oportunidades y todas esas cosas el sistema corrupto en que estamos viviendo y eso pues ocasiona que muchas personas se despíen muchas personas que no encuentran que hacer pues se vayan por esos caminos pero el aspecto de los feminicidios ya es otra cosa es un aspecto que la educación juega un papel el aspecto psicológico y mental juega también un papel importante y esos son elementos que la sociedad de alguna manera tiene que tratar que las autoridades los especialistas el departamento o ministerio de salud pública debe haber un esfuerzo integral para enfrentar esta situación como también lo que es el ministerio de educación porque lo que está sucediendo hoy yo no quisiera que dentro de 10 años o 15 años continuar viviendo o que se vaya a empeorar para eso hay que trabajar en la base desde ahora y cuál es la base esos niños de 5 años esos niños de 8 años que están observando este panorama hay que prepararlos para el futuro para que dentro de 10 años cuando sean adolescentes cuando sean jóvenes cuando tengan 17 años cuando tengan 18 años sean personas de bien ya tengan una formación ya tengan una estructura educacional que les permita discernir que les permita tener objetivos en la vida que no sean los de cegarle la vida a otro delinquir para subsistir ni nada por el estilo la educación es la base del desarrollo personal individual y obviamente de provecho para la sociedad así que esperamos que nos enfoquemos en esos asuntos autoridades familias todo el que tenga que ver todo el que esté en la sociedad tiene que aportar su granito de arena voy a hacer una pausa y en breve continuamos con ustedes yo quiero aprovechar ahora para recordar la gente que está interesada en estudiar locución en el área de Massachusetts el próximo curso de la Escuela de Comunicación Las Américas se va a impartir los sábados por la mañana desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía cuatro sábados consecutivos será un entrenamiento súper intensivo vamos a estar en el Ateneo Dominicano en el 15 de la Union Street en la ciudad de Lawrence anoten esa dirección la gente que viva en Boston en Lynn en Salem en cualquier otra parte en Providence incluso en Salem New Hampshire también que está bien cerca aquí hay muchos dominicanos y muchos hispanos recuerden que este curso pretende ayudar a las personas no necesariamente usted tiene que tener intención de trabajar en los medios de comunicación si usted es una persona que simplemente le interesa mejorar su forma de expresión oral quiere desenvolverse bien hablando en público puede ser de maestro puede ser un líder comunitario un activista personas eclesiásticas ministros pastores evangélicos estas técnicas le ayudan a tener un desenvolvimiento más apropiado vamos a hacer mucho hincapié en los factores que nos ayudan a tener un léxico agradable apropiado también los ejercicios que nosotros brindamos muy prácticos y muy aplicables a cualquier lengua en la que usted se desenvuelva la respiración forma parte importantísima en todo lo que tiene que ver las prácticas y ejercicios como usted va a producir la voz cuáles son esos ejercicios como se utiliza el diafragma para que usted pueda hablar claro así como estoy hablando yo claro que se entienda desde la primera sílaba hasta la última señores vamos a reiterar el curso de locución será a partir del sábado 6 de mayo en el Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra a partir de las 9 de la mañana para información pueden contactarnos al 978-376-5085 pueden escribirnos un correo electrónico también para dar constancia de su interés y de su inscripción para participar en este curso de locución señores continuamos con ustedes yo quiero agradecer a la gente del ministerio tiempo de cambio que nos han hecho una invitación ellos estarán celebrando este sábado 29 de abril su décimo aniversario con una gala que van a llevar a cabo en el 652 de la calle Andover en el sur de la ciudad de Lawrence eso es en el Elx Lock ahí pues se estarán llevando a cabo su evento de celebración de los 10 años de tiempo de cambio un programa que celebra lo que es pues la recuperación y una vida de esperanza de acuerdo a lo que ellos manifiestan gracias a la pastora Ana Javier bien señoras y señores y precisamente al otro día domingo domingo 30 va a ser la gran marcha por la paz que se va a llevar a cabo en la ciudad de Lawrence una marcha que va a conglomerar a más de 30 iglesias religiosas de diferentes denominaciones que van a marchar desde cuatro puntos estratégicos que han determinado para confluir todos al parque central de la ciudad eso va a ser el domingo a las nueve de la mañana y ahí pues veremos a los actores líderes de la comunidad pues expresarse en torno a lo que es una unificación de la sociedad en procura de que haya pues una sociedad más llevable más llevadera en donde la violencia se aleje donde los vándalos pues sean controlados y se controlen también que la gente se empodere el pueblo y que la gente luche y ayude a las familias a sacar a esos muchachos de las pandillas de las gangas que todavía pululan y que todavía pues cometen sus desmanes así que esperamos que sea un éxito esta marcha por la paz este domingo 30 de abril en la ciudad de lorenz llevada a cabo con el liderazgo de personalidades como el padre Joel Almonó los miembros de amedal de la asociación de ministros evangélicos de la ciudad de lorenz y tantos líderes que van pues a estar presente y que han estado trabajando en pro de que la ciudad se mantenga obviamente tranquila es importante hay que respaldar este tipo de movimientos señoras y señores hablando de la ciudad de lorenz el pasado sábado 22 estuvo de visita en esta ciudad nada más y nada menos que el ministro administrativo de la presidencia de la república dominicana y presidente en funciones del partido revolucionario moderno me refiero al licenciado José Ignacio Paliza quien tuvo un gran encuentro con miembros líderes del partido revolucionario moderno de diversas localidades de los Estados Unidos viajaron personas desde Canadá desde New York New Jersey de Connecticut de Rhode Island y obviamente los anfitriones del estado de Massachusetts un evento que se llevó a cabo en el Senior Center en la ciudad de Lawrence en la Hayward Street frente al Company Park en donde cientos de personas llenaron el salón del Senior Center en donde también estuvo presente el el cónsul dominicano en la ciudad de Nueva York Eligio Jaques el cónsul dominicano en Boston el señor Enrique García y otras personalidades más estuvieron allí en junto a la presidenta de la seccional del Partido Revolucionario Moderno Doña Zoila Rosario en el área de Massachusetts Doña Zoila es la presidenta de esa organización política y otros dirigentes más pues le acompañaron ahí al señor Paliza pero Paliza también estuvo visitando al alcalde Brandon de Peña en su despacho tuvieron un recorrido por algunos lugares en la ciudad inclusive almorzaron en Mamahuana restaurant en la ciudad de Lawrence y también se dio una vueltecita por el local del Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra y ahí estuve conversando con Jenny García la directora ejecutiva y fundadora del Ateneo acerca de esa visita de Paliza quien quedó impresionado con el Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra y todo lo que se presenta y la misión del Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra pero él no se quedó en la contemplación sino que escribió un tweet en su cuenta hablando sobre la visita a Lawrence y al Ateneo Dominicano en donde en su tweet posteó unas cuantas fotografías de su estadía en el Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra acompañado del alcalde Brian de Peña acompañado del cónsul en Boston Enrique García y acompañado también del ex cónsul el señor Ramón Antonio Cruz quien le acompañó Ramón Antonio Cruz ahora está haciendo enlace entre el partido revolucionario moderno y las seccionales de Nueva Inglaterra una actividad política como ya ustedes saben que los partidos están encendidos en su activismo político hay algo interesante que José Ignacio Faliza escribió en su cuenta de Twitter él dice que el Ateneo Dominicano de Nueva Inglaterra un hermoso esfuerzo por elevar nuestros rasgos identitarios y se refiere a Jenny García diciendo Doña Jenny es ejemplo de lo que somos dominicana de corazón y saben y no saben ustedes cuánto disfruté mi estadía en Lorenz Massachusetts muy interesante eso es un reconocimiento a el trato recibido y lo impresionado que quedó el señor licenciado José Ignacio Faliza en la ciudad de Lorenz con su periplo por esta localidad muy interesante señoras y señores esperamos este momentito que hemos compartido con ustedes haya sido de su interés recuerden suscribirse los que no lo hayan hecho a nuestro canal Ernesto Bautista más TV dele click a la campanita y también dele like a nuestros videos hasta la próxima damas y caballeros más TV un nuevo concepto en la dinámica de la televisión hispana TV l